Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles que se han sacado la comunidad casual en la competitiva Y luego vamos con esos fails y momentos graciosos que tanto os gustan Así que Black, disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y empezamos con las jugadas, como he dicho anteriormente Vamos a ver un ace muy rápido en Faceit Vamos a ello Ronda 15-10 Bando CT Los terroristas entrando como... ¡Cabrones a la bomba, debe! ¡Wa! ¡Wa! ¿Vamos a verlo repetido? ¡Vaya puto animal! Pero fijaros en la rapidez de matar a esos tres primeros ¡Brutal! Y al quinto, que le quedaban pocas ¡Brutal los tres primeros, eh! ¡Siguiente clip! ¡La mayor suerte de mi vida! Hemos visto muchos clips aquí, vamos a verlo Va en clip un poquito a pedales, ¿no? Va como... Si lo veis raro es por el propio clip, vamos Ata primero de un one shot Y el tío, claro, ya está crecido y se pone a dar one taps Para defusar, porque dice A ese me lo hago también de one tap ¡Defusa! ¡Defusa! Que veo que te matan No sé si le van a matar, a ver Y la defusa, tío Tremenda suerte Y es que encima solo mete un one tap En fin Siguiente clip Roca enseña un wallbang muy loco En la zona de apartamentos Vamos a ver si es el de ventana Que ya no lo conocemos todos Tiene grana a medio ¿Qué? En los comentarios ¿Alguien se sabía ese wallbang? Y dice que es perfecto Que el tío está convencido ¿Lo vamos a ver repetido? O sea, se pone Ajusta a la izquierda del todo Bueno, interesante Aprendemos otra cosa más Como todos los lunes Siguiente clip No tiene nombre Así que Bueno, no tiene título Disculpad Vamos a ver qué es lo que pasa Situación de uno para dos No mata a nadie ahí ¡Oh, que ha matado a dos! ¡No! Que ha matado a dos De un disparo con la pedo 150 A ver Como veis Ahí lanza el playfire Por los loles Y mete un flick Y se mata a dos Tío, bueno Que la gente tiene mucha suerte Siguiente clip Swag Scout 4K Hesot Vamos a verlo Se está escondiendo en el coche, ¿no? Sí, sí, sí Voy a matar primero Uy, digo, con la acera Ahí está, ahí está Con la acera Puto animal, ¿eh? Puto animal ¿Pared? Ah, que parece fácil Luego yo cojo el scout Y cualquiera de vosotros Si nos matamos, vamos Ni a un puto elefante Scream de nuevo por aquí Un 4K que dice que está bastante bien Vamos a verlo Scream... ¿Vosotros creéis que va a volver a un tier 1? ¿O pensáis que ni de coña? Que ya ha bajado mucho ese nivel Y que pinta mal ¡Fuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a un ser! ¡Vamos a un tier 2! ¡Qué guap! ¡Siguiente clip! No pone título Así que... Lo de siempre ¡Pone Reddit! ¡Vamos a un tier 2! ¿Puedo poner esto a cámara lenta? A ver, estoy en el... ¿Vale? Le voy a poner a cámara lenta ese clip Le quiero ver a 0.25, tío Es absurdo Es putamente absurdo Joder Vamos a ver el siguiente clip mientras nos recuperamos De lo que acaba de pasar Micrófono muteado A lo mejor porque no puede hablar es de noche Pero hay una luz de la hostia Bueno, lo probé El se lo guisa, el se lo come Buena primera ronda para empezar la partida El siguiente Ha pasado esto, vamos a verlo Tira la flash para tomar larga Pero parece que va a medio con el AK Ahí Se la ha metido una AWP Es que me la juego que se la ha metido el típico AWP Que está mirando y de repente le llueve la hostia Porque no sabe de dónde Tira humo Ecliqua Es que quiero ver qué le ha pasado Es que seguro que ni le ha visto Si quita justo el escopo Pues evidentemente Y último clip de Cathy Increíble ice con la P250 y AWP Mola ver a chicas en esta sección Ojalá aparejan Y al otro también la ha metido casco Va volando Va volando con la P250 Así se utiliza la P250 ¿Hola? Ahora cojo AWP Si carga ese Esta jugadora profesional O... Es demasiado buena con la P O sea Y con esto nos vamos A la segunda sección Ya estamos en la segunda sección Vamos a ver con qué nos sorprende Con fail Momento gracioso Y el primero es vértigo Está roto No me lo digas dos veces A ver qué va a pasar con este mapa Salta Está roto Ojo que tú eres un banco de la hostia O sea que no está muriendo ¿What? Y la dijo la bomba planta No está conmigo Me ha de pulsar la tu ¿Cómo hacer a los compañeros de equipo sudar? A ver si se carga el último Veo lo que va a hacer Va a tirar el molde ¿A que sí? Se puede tirar el molde Mientras defusas Pone cámara lenta A que no la defusa el cabrón Está nada Y la del... ¡Uh! A mí me hace eso A vosotros os hacen eso Y os da un paro en el puto corazón ¿Eh? Me cago en la puta O sea la salida de puta chiripa Este clip de CSGO Está maldito Vamos a verlo Parece que estamos jugando a Call of Duty O sea mola ¿Eh? A ver esto es inviable En Counter Strike Pero no me neguéis Que mola un huevo La polla ¡Oh! Con el último clip Me piden dropeo de AWP Y pasa esto ¡Oh! También está en Miras Tío ¿De verdad? Bueno pues ya sabéis Que en esa zona No lo podéis hacer Hasta que lo arreglen Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestro clip favorito Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chau!